Dispensador eléctrico de agua marca Servimatic. Modelo Mitsu. Soy Daibare, acompáñame a hacer este review. Al abrir el empaque podemos identificar primero la caja de servicio. El botón plateado es el que funciona como interruptor de encendido y apagado. Todo fabricado en plástico de color blanco resistente al agua. Por la parte de atrás identificamos los orificios en caso de que queramos atornillar nuestro dispositivo a la pared. También podemos identificar la manguera de servicio así como la tapa rosca la cual es ajustable. Al final de la manguera de servicio encontramos una especie de boquilla que sirve para succionar el líquido de nuestro garrafón. Es importante mencionar que la manguera de servicio así como la boquilla están fabricados en plástico antibacterial. De este otro lado tenemos el adaptador de 12 voltios, mismo que irá conectado a nuestra caja de servicio y posteriormente a nuestra línea eléctrica o a la corriente eléctrica. Así como nuestro manual de instrucciones o nuestra guía para poder llevar a cabo la instalación. Un par de taquetes y un par de tornillos. Aquí podemos apreciar la manguerilla que va instalada por el frente de la caja de servicio. Esta sirve o tiene la función de transmitir el agua hacia un recipiente. También cuenta con una plantilla de instalación en caso de que quieras hacer el uso de los taquetes y de los tornillos. Si optas por utilizar el adhesivo que contiene la caja de servicio, únicamente hay que desprender el papel protector y colocar donde mejor te convenga. Antes de instalar tu dispensador de agua, no olvides que debes de limpiar muy bien la superficie donde será colocado. También debes de ajustar el largo de la manguera de servicio para que pueda llegar hasta el fondo del garrafón. Es importante mencionar que con este tipo de dispositivos ya no hay necesidad de poner o colocar nuestro garrafón encima de una tarima o estarlo subiendo a algunos lugares, como los portagarrafones. Sino que puede estar en todo momento directamente en el suelo. Dentro de las indicaciones del fabricante, también nos menciona que la manguera es anti-goteo. Una vez que ya fijaste la caja de servicio a la pared y conectaste el adaptador, es momento de probar su funcionamiento. La velocidad con la cual dispensa el agua es bastante buena, además de que no es nada ruidoso. Una de las ventajas de este tipo de dispensadores es que no hay que estar cargando cuando se le acaba la batería. Al estar conectada a la luz, funciona de forma continua. Este tipo de dispositivos es ideal para aquellas personas que no puedan levantar cosas muy pesadas o también para las personas de la tercera edad que se les dificulte el maniobrar con algún garrafón de agua. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos para la próxima. Bye.